Y los números uno del panso fino, Joaquín Suárez, Felipe Nibia y su papá, el gran Manuel, en Yusco, Texas. Catapum 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 Cat Sirve el trago, sirva más, que me voy a emborrachar Sirve el trago, sirva más, que me voy a emborrachar Con la maleta y vámonos, morenita linda que me doy Con el calderito y los roteles, porque la ropa no te doy Coge la maleta negra, coge la maleta negra Que el dinero no me alcanza, que el dinero no me alcanza Oye, hago video, Martín Fil, Oscar Cochero, Carlos Dario, caballero Hay tres golpes, tres golpes, tres golpes nomás El baile de Villanueva, de golpe na' más Cuando yo estaba chiquito, me da dan panela y queso Y ahora que estoy rendecito, me dan como un rejo seco De golpe, de golpe, de golpe na' más El baile de Villanueva, de golpe na' más Tus ojitos, tus ojitos, ¿por qué me miran así? Y cuando me miran a lujo, son bonitos para mí De golpe, de golpe, de golpe na' más El baile de Villanueva, de golpe na' más Tiempo, salve, ancienve, acarrezada Yo tengo poderes, mujeres Tengo poderes, paparacias Yo tengo poderes, mujeres Yo tengo poderes, paparacias Llámame con la parranda ¿Y por qué lo puedo hacer? Quien tiene, trate, quien manda No importa que sea mujer Yo tengo poderes, mujeres Yo tengo poderes, paparacias Yo tengo poderes, mujeres Yo tengo poderes, paparacias Todo aquel que tenga plata Que se le hace pa' cruzar Porque la vida se acaba Y uno no se llevará Yo tengo poderes, yo tengo poderes Yo tengo poderes, yo tengo poderes ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Quítate las gafas, quítate las gafas, quítate las gafas, cara de jirafa Quítate las gafas, Karen, quítate, quítate las gafas Pa' mirarte a los ojos y dicen en tu casa Que los tienes verdes, que los tienes negros Y pa' mí del monte tu nombre es bien rojo Quítate las gafas, quítate las gafas, quítate las gafas, cara de jirafa Quítate las gafas, quítate las gafas, cara de jirafa Quítate las gafas, quítate las gafas, cara de jirafa